Bien, esto sucede en Santiago de Chile, entre el 79 y el 81, como el mismo dijo. Él corre desde el Museo Nacional de Bellas Artes hasta la Biblioteca Nacional. Aproximadamente son 7 minutos los que corren. Va corriendo, por eso se siente el jadeo y el cansancio, y va repitiendo lo que todos escucharon, Altamirano, artista chileno. Hay que pensar que en el contexto de Chile, en ese periodo, cuando sucedían, y esto era algo que toda la gente entendió que debía ser, cuando te detenían en la calle, o cuando la policía secreta capturaba a alguien, lo primero que tenía que decir esa persona era decir su nombre lo más fuerte posible, para que si alguien lo escuchaba supiera a quién se estaban llevando y qué hacía. Como la única otra referencia para personalizar tu condición. ¿Cómo te llamas? ¿Obradero? ¿Dónde vives? 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 Carlos Altamirano, artista chileno. Yo creo, Altamirano no lo ha dicho, yo creo que este uso que él hace de Altamirano, artista chileno, hace alguna referencia a esta situación. Tienen que pensar que correr en un lugar tan céntrico, en ese periodo de tiempo, con una cámara, si pasaba casualmente un grupo de la policía por ahí... Bueno, Altamirano no lo ha dicho, está chileno, no hay. A mí el interés que tiene esta obra, justamente, no porque sea un video arte. La obra se presentó tal cual, es decir, el video se presentó tal cual. El video no tiene edición, no tiene nombre en ese momento, no tiene inicio ni final. Porque el tipo lo único que hizo fue prender la cámara y ponerse a correr. Uno podría decir, de una manera docta, ah, cinema verité o algo por el estilo. En realidad esta gente no tenía muchas referencias tan doctas respecto del cine, del arte probablemente, pero cosas que llegaban con una tardanza de aproximadamente entre 5 y 10 años. Cosas que yo puedo decir es que, tanto Carlos Altamirano como Chilico Banda, ambos tenían como referencia el arte de la Europa Central, en particular el arte alemán, Boris, Bostel, como el arte conceptual americano. En el caso particular de los chilenos, con mucha referencia a dos, bueno, un medio chileno, aunque podríamos llamar chileno, que es Gordon Mataclar, y Juan Downey, un ideasta. Pero ciertamente con las figuras más luminarias, como Warhol y, bueno, otras súper estrellas del periodo de los Estados Unidos. Por tanto, no podemos decir de que su consumo de arte, o el conocimiento de arte que ellos tenían, fuese de carácter necesariamente crítico, en el mismo sentido en el cual ellos estaban desarrollando arte en sus propios contextos locales. Tiempo avance, ya quedan solo 15 minutos, pero preferiría buscarles algo más, que regalarles el abandonamiento de la palabra. Y voy a presentar otro caso, un extraño, que es el de este artista holandés, pero que vivió mucho tiempo de su vida en Estados Unidos, que es Bas Janader. Está lleno de videos en esta página web, quienes no la conocen es www.uhu.com y cuando ustedes entren pueden ver muchísimos archivos de video, de sonido, fotográficos y de texto. La conexión es enorme. Vamos a ver solo pedacitos.